Sean una vez más bienvenidos a este, el primer Fernandazo 2015, en esta gran reunión de la familia Fernández, donde tenemos una gran sorpresa, es una chica oriunda de los Cahuiles y su padre oriundo de Bejucolambre, pero reside en la capital. Ella vino porque se lo pedimos a tocar merengue a la familia más longeva y más merenguera de la zona. Con ustedes, y en honor a Don Gillo Fernández, ¡La Doncella! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!